Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Bienvenidos. Y bienvenidas a todos a este nuevo video de ASMR. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como siempre, ya saben, nadie me preguntó, pero yo estoy... Nadie me lo preguntó, pero yo estoy... Más o menos, amiga, no estoy muy bien al día de hoy. Pero no importa, lo importante es que estoy aquí grabando este video porque ya saben que a mí me gusta grabar, entonces eso me va a ayudar. Espero que después de grabarlo me sienta mucho mejor. Y bueno, vamos a empezar. Hay un gato que no se calla. Si lo escuchan, pues una disculpa, pero neta, ya llevaba más de dos horas chillando. Y como viste el día de hoy... En el título vamos a hacer sonidos de escritura porque, adivina qué, si ya has visto alguno de mis videos anteriores, pudiste haberte dado cuenta de que tengo una libreta en donde anoto cosas y dibujo y hago todo, ¿no? que es actualmente esta. Y, pues, ya la llené completamente. So, adivinen qué, me acabo de comprar otra libretita. Y estoy feliz con mi compra, ¿ok? Se las voy a mostrar. Tiene texturita y todo el rollo. La verdad es que no sabía decidirme entre una amarilla que tenía como florecitas y también era de textura. O esta azul. Y, como algunos sabrán, mi color favorito es el amarillo. So, por ende, pensé que iba a agarrar la amarilla, pero... Me gustó más esta azul. Y es esta. Tarán. No sé si se alcanza a ver qué es de textura en la cámara. O sea, no es como un dibujo, de verdad. Sí, se siente. Y me encantó porque es como minimalista. No me gustan, así que tengan tanta cosa. Y, no sé, me gustó mucho el diseño. Y el color. No soy muy fan del azul, pero, neta, no sé por qué esta me llamó cuando la vi. Y yo sé que igual por la luz no se alcanza a ver el azul tan bonito, tan brillante que es. Pero se los juro que en persona está más bonita de lo que se ve en cámara. Y, pues, trae... Vamos a hacer un unboxing. Trae que su liga, para que la cierres. Y vamos a abrirla tan 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 tan. Está sencilla, o sea, es de raya y ya. La abrimos y está esto en azul. Y, pues, ya las hojitas, que sus hojitas en raya. Y por atrás, pues igual, otra página en azul. Y, la neta, es que 10 de 10 esta compra, amiga, estoy fascinada. La compré en Walmart. Y, con eso, el regreso a clases y todas esas cosas, pues, había muchas libretas de muchos diseños. Pero a mí esta me encantó. So, yo tengo una tradición que cuando inauguro o compro una libreta nueva, siempre, siempre, hago un dibujo en la primera página, ¿ok? De lo que sea. Por ejemplo, en este hice como un tipo collage de cosas random que se me antojaron hacer. Y es este. Son frases. Ay, lo recibo de copia la mía. Son frases. Y dibujos así, ¿no? Por ejemplo, puse una frase en coreano, que la neta yo no me acuerdo qué es. Puse esta frase que dice, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te acerca a donde quieres estar. Amiga, muy cierto. Pues una cara, unos ojos, un yin yang, un sol, unas plantas, caritas felices. Y, por último, mi nombre. Y ya, pues todo lo demás, amiga, qué diario y, ¿sabe cuántas cosas dibujos y así? Entonces, el día de hoy vamos a estar haciendo lo mismo con esta, que es la nueva. Y vamos a estar haciendo un collage de cualquier cosa que se nos ocurra. Y para que no esté como solo la escritura y así, traigo algo interesante que algunos me lo han pedido que haga sonidos comiendo. Y, obviamente, voy a hacer un video de solo comiendo, pero el día de hoy traigo quesos dulces porque yo soy amante de los dulces. Amante de los dulces, entonces traigo esta. Esta barrita de dulce de strawberry la compré en el Cheragua, amiga. No me acuerdo cuánto me gustó. Y también, amiga, traigo estos clorets. Y también vamos a estar que mascando chicle. A mí, la neta, sí me gusta escuchar a gente mascar chicle. Yo sé que a mucha gente no le gusta entonces. Si no te gusta, pues te recomiendo que te salgas del video. Y si te gusta, amigues, acompáñame. Ya tenía muchísimo tiempo sin mascar chicle, de verdad. Pero primero voy a empezar con la barrita para que me la pueda terminar y así, ¿no? Amiga, la abrí bien feo, pero bueno, aquí está. Es rosita. Ay, si pudieron oler esto. Uff, se me hizo agua la boca. Un saludo. Me ha grabando, me ha grabado. Oye, si quieres ver. the Había una parte dura Ok, amigas, vamos a empezar De mi pluma Vamos a utilizar el negro Amiga, no sé, pero siento que el dulce está rancio O sea, como en algunas partes No sé si dibujarlo aquí o acá Yo creo que va a ser aquí Porque no quiero arruinar esto Se ve muy bonito El problema va a ser que la voy a tener que doblar, amiga Bueno, ni modo ¿Saben qué, amigos? Me voy a meter a mi Pinterest Porque ahí tengo muchas ideas de dibujos Y de cosas que me quiero tatuar Entonces, listo, amiga Ya encontré uno Voy a tomar un chicle No sé si me encuentro Ya no, no sé si me llevé yo Mira, no sé si me acabaste No sé si me hubiesen No sé si dices No sé si te ha gustado No sé si te metes Sí, pues me refiero No hay ningún problema patrón ni nada, es lo que se me vaya corriendo, eso es lo que voy dibujando me voy a echar otro chicle porque uno no es suficiente el segundo amigo a los dos se le gusta si me gusta eso es la que yo no puedo hacer lo que quiero hacer es que me lo puedo hacer me lo puedo hacer yo lo tengo que hacer que me lo tengo que hacer eso es lo que me lo puedo hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias.